Vamos, 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 así lo teníamos. Sí, ha sido una sorpresa el día de ayer abrimos a las 10 de la mañana, al mediodía teníamos muchísimo público y la verdad que ha sido una respuesta de la gente muy, muy satisfactoria. Hoy día ustedes han podido darse cuenta que hay muchísima gente visitando FIAVI, para nosotros es muy, muy bueno eso y también para nuestros expositores que la gente venga, compre, consuma y esté pendiente de lo que estamos haciendo. ¿Qué se puede encontrar la gente cuando venga a la Fera de Artesanía? Se va a poder encontrar con un patio de comidas de Fugtras, primero y principal, con una oferta gastronómica muy interesante, luego con artesanías nacionales, madera principalmente, tenemos unas maderas muy lindas y también tenemos de otros países, como por ejemplo Artesanía Argentina, unos cuchillos maravillosos que nos trajeron este año. ¿El horario que va a tener la Fera y hasta cuándo va a haber? La clausuramos el día domingo 5 de febrero y el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas y la entrada es absolutamente liberada. ¿Hay una anécdota que se habla de que esta feria nació a la par con el Festival de la Canción? Al revés, al revés. Cuéntanos cómo es la historia. Esta feria nace por la idea de unos jóvenes artistas, alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, quienes arman una exposición de sus trabajos al finalizar su año académico y hacen un show artístico y a partir del año siguiente se volvió a repetir lo mismo y el festival fue creciendo, fue creciendo y es lo que es hoy día y la feria también, paralelamente, y es lo que es hoy día. ¿Son hermanos? Son hermanos, sin lugar a dudas. Último llamado para que la gente venga y se entretenga con todo lo que tienen acá las ferias. Sí, que nos visiten, que se vengan a una huertita, estamos cerquita de la Plaza Viña, toman el metro, se bajan en la estación de Viña, caminan un poquito y donde está el Artequil, ahí mismo estamos nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en un hermoso puesto de artesanía. Vamos a preguntar, ¿primera vez que están acá? No, estamos desde el 2015 de manera continua, pero nosotros la primera vez que llegamos acá fue el 2008 y fue justamente después de haber salido de una escuela de orfebre, nos tomamos con esta feria y postulamos y quedamos. Así que podría ser prácticamente el 2008. Fue un hermoso trabajo lo que estamos mirando acá. Cuéntanos un poquito más de qué se trata, para que la gente se entere. Esto es joyería de autor, con tintes escultóricos, algunos con realce del metal, porque esto es en cobre, cobre con detalles en bronce y del cobre vamos sacando ciertos colores, como por ejemplo estos tonos turquesa, que son propios del metal. El cobre en estado nativo tiene ese color. Lo que nosotros hacemos es realzar el color y ocuparlo como parte del diseño. Ahora, hay otras formas que son como más bien escultóricas, como las de allá, que hay algunas como con líneas un poco más steampunk o arquitectónicas. Y bueno, eso es como un poco grande rango de lo que se trata nuestro trabajo. En Instagram, Carmela Pituca. Eso, muy bien. Para que nos puedan seguir, ya saben, un hermoso trabajo hecho a mano. ¿100% chileno? Todo chileno. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Que estés bien. Que estés bien. Hola, aquí estamos con... Scarlett. Con la bella Scarlett, en este hermoso lugar. Explícanos un poquito de qué se trata este lugar, cómo se llama, de qué están hechos los materiales, las cositas que están vendiendo. Este lugar se llama Rincón de las Hadas, viene de la mitología de las hadas y los duendes. Protectores del hogar que nos cuidan, nos protegen. La masa es casera y está hecha a base de cola fría y maicena. Es todo hecho a mano, cada detalle está hecho a mano. Perfecto. ¿Y dónde las podemos encontrar en las redes para que la gente los busque? Nuestro Instagram es Rincón de las Hadas y nuestra tienda original está ubicada en Pomaire. Ahí estamos todo el año. Perfecto. ¿Y esta es la primera vez que participan? ¿Han tenido otra experiencia aquí? Sí, hemos tenido varias experiencias en ferias de Viña del Mar. Así que todos los veranos nos pueden encontrar por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.